Hola chavales, hoy vamos a tratar un breve tutorial de si es posible reparar un módulo de ABS, concretamente este es de una motocicleta, pero antes que nada voy a saludar al canal de Anina y sus cositas, el mejor Black y como no NBA Jose. Bien, puestos ya en acción tenemos el módulo presente, es un muy pequeñito de una motocicleta como hemos dicho antes, concretamente es una Kawasaki Versys de 6,5, como veis ya la he desarmado yo y le he quitado el módulo, para poder extraerlo tendríamos que hacer otro tutorial, es un poquito complejo, pero bueno ya lo trataremos, ese es el bypass que le he tenido que hacer al circuito de frenos para probar que efectivamente el problema era el módulo y bueno vamos ya de lleno con el problema, es desarmar el módulo y comprobar o verificar si es posible su reparación. En mi caso, concretamente mi problema era que el paso del fluido, del líquido de frenos, era costoso por el módulo, es decir, deben estar obstruidos las cámaras internas del módulo. Vamos entonces a desarmar, lo único que podemos observar son dos tornillos TOR para la cazoleta del motor y otros cuatro tornillos para la parte electrónica del módulo. Bien, necesitaremos una llave hembra TOR, no es habitual, y como yo no la tengo, lo que voy a utilizar va a ser un simple tornillo con esa medida en la cabeza del atornillador. Vamos pues a aflojar la cazoleta. Se quitan bastante bien porque prácticamente no están apretados excesivamente, ya que es una pieza plástica. Y bueno, una vez aflojado y quitado los tornillos, separamos esta pieza del bloque de aluminio. Y aquí lo que nos deja a la vista son la parte electrónica del móvil, lo que es la circuitería, las cuatro bobinas sensoras, el conector del módulo y poco más. Si nuestro problema no es electrónico, pues esta parte debemos obviarla. Así que vamos a centrarnos en lo que es el bloque hidráulico o el bloque compacto de aluminio, que es donde están las electroválvulas. Vamos por tanto ahora a quitar los otros tornillos que nos dejarían ver el motor. Como no tengo llave, pues con un simple alicate se puede aflojar perfectamente estos tornillos. Porque el verdadero problema no va a ser los tornillos, sino que esta pieza viene muy sellada, herméticamente cerrada con el bloque del módulo, con una pasta selladora muy fuerte, ya digo, para evitar la entrada de polvo y sobre todo de humedad. Con lo que nos va a costar un poquitín separar esta pieza. Yo he utilizado un destornillador fino. Y como veis, me está costando bastante. Así que he tenido que ponerlo en un torno. Y le he golpeado el destornillador con un martillo para poder separar la pieza. Y poquito a poco, haciendo palanca, vamos viendo cómo se va separando del bloque. Debemos tener cuidado si no queremos dañar el motor. Una vez separado ya la cazoleta esta del bloque hidráulico, observaremos que es sencillamente un motor. Es el bobinado de un motor y en la cazoleta irían lo que es los imanes. No tiene más. Este es el motor que gira cuando se aciona el ABS. El motor también va colocado directamente en el hueco. No lleva ningún tipo de sujeción por tornillería. Pero sí, como podéis observar, también tiene bastante pasta de sujeción. Con lo cual vamos a tener que ir cortándola y separando poquito a poco el bloque con un destornillador. Este vídeo está recortado, con lo cual los tiempos que estamos observando aquí en el vídeo se van a incrementar un poquito más, pero no son mucho más. Aquí tenemos ya fuera el bloque del motor con el rodamiento en otro extremo, el rodamiento excéntrico y el conector que llega hasta la placa para alimentar el motor. No tiene más, es un bobinado y alimentado por el conector. El rodamiento excéntrico hace mover estos pistones. Cuando gira, cuando se aciona el ABS, el motor al girar y el rodamiento excéntrico hace que esos pistones se muevan hacia delante y hacia atrás. Esto lo que produce es que el espacio interno donde está alojado el fluido se expanda. Al expandirse, lógicamente, la presión disminuye y es lo que favorecería que las pinzas de freno se desbloquearan. Ese es el funcionamiento del ABS. Y aquí poco más podemos hacer, porque si observáis, lo que es el bloque de hidráulico en macizo, en aluminio, está totalmente sellado por todos los extremos en los que han introducido los mecanismos y no podemos acceder a su interior. En este sentido, pues aquí solo podemos optar por dos soluciones. Una, utilizar algún líquido limpiador especial que nos desostruya el módulo o directamente hacéis como yo, que he optado por anular el módulo de ABS y utilizar latiguillos directamente desde las bombas de accionamiento hasta las pastillas de freno. Bueno, y nada más, chavales, suscribiros a mi canal y si os ha gustado, pues un like, ¿vale? ¡Chao, bambinos! ¡Chao, bambinos! Gracias.